Hola, yo soy Nia y hoy os traigo un unboxing doble, por un lado de Wanna Box, que hacía mucho tiempo que no traía estos unboxing y por otro lado mi gran favorita caja que tanto me encanta, Akibento, una caja anime sorpresa muy pero muy chula. Ya sabéis, como siempre, os dejo ambos enlaces de las cajas en la descripción por si queréis echarle un vistazo o cualquier cosa que se os ocurra. Vamos a empezar, como siempre, con Akibento. Me encanta esta caja, es mi caja favorita, soy muy, muy pero muy fan de esta caja. Ya sabéis, es una caja anime que te viene de todo y además esta caja es temática, por así decirlo, romántica y vienen cosas de Sailor Moon y cosas de las Clams y ya me he spoileado, lo sé, pero da igual, quiero abrirla, sé que me va a gustar muchísimo, pero muchísimo, así que vamos a por ella. Vamos a abrir esta caja. ¡Esta caja! Perfecto. No ha pasado nada. Vamos a empezar. Chan, 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 chan. Como siempre vais a verla vosotros primero. ¿Veis algo que os llame la atención? ¿Veis algo que os guste? Chan, chan, chan. A mí sí. A mí sí. Me va a encantar muchísimo esta caja. No sé qué es esto. No sé qué es esto, pero... ¡Me encanta esta caja! Dios mío, es tan bonito, es tan precioso mirar Sailor Moon, soy muy fan de Sailor Moon, esto no sé si lo sabéis, soy muy muy pero muy fan, sí tengo que decir que no me ha acabado todo el anime, es una de las cosas pendientes, un día me lo propuse pero no llegué a acabarlo, creo que voy por el 82, poco más adelante de que sale la hija que viene del futuro, os estoy haciendo un spoiler, chan chan. Me ha tocado la pareja, me ha tocado Tuxedo, me encanta, me encanta, es súper bonito, me hubiera molado más que me toque Sailor Moon pero no pasa nada, ya más adelante, ya sabéis que los pops a mí me encantan, es más, lo voy a abrir, lo voy a abrir porque vas a ser mi primer pop de muchos, de muchos que van a ver en esta casa. Ay, es que encima tiene hasta la rosita, por favor, mirad que preciosidad tiene hasta la rosita, me encanta, voy a conseguir tu pareja, ya verás, luego, ¿sabéis qué es esto? Es que esta caja es preciosa, es perfecta, esta caja para mí es perfecta, dos cosas, soy fan de Sailor Moon y sabéis de que soy fan, pero ultra fan, 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 fan de las clans. Las clans son unas mangakas que de verdad que es que, me encanta, y este es uno de sus peluches, una de sus mascotas, las clans son las creadoras, por ejemplo, de Chobit, de Subasacronicle, de Sakura Karkator, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? X de clans, muchas series de verdad que son preciosas y esto es uno de sus iconos, por así decirlo, es uno de los bichitos tan bonito, Kobato, Kobato también, ¿vale? Y esto dice que es de Chobits, bueno, realmente, realmente este pajarito no es solo de Chobits, es de ellas en general, pero es tan bonito y tan precioso, me encanta este animalito, es tan bonito, oh Dios, me ha encantado esta caja, ya por esto ya la caja merece la pena. Estoy viendo, ¿dónde te dejo? Estoy viendo la camisa de siempre, o sea, siempre toco una camisa personalizada, que bonito, y luego esto, que es muy, ¿qué es esto? O sea, ¿es una corbata? O sea, ¿qué es esto? Vamos a verlo un momento. ¿En qué momento decidí cortarme las uñas? Esto cuesta demasiado. Vale, sí, es una... ¡ay, qué chulo! Es una corbata, vamos a ver si mis dotes de hacer corbatas no se han perdido. Aquí está, vale, ¿cómo se hacía una corbata, Nia? Acuérdate, tú te acuerdas. No, no me acuerdo, bueno, vamos a intentarlo, creo que era así, o era el otro lado. Ay, me he olvidado, creo que era el otro lado, si era este lado, dejábamos esto por aquí, y metíamos esto por acá, Nia en tutorial haciendo... Y hacíamos así, así, ¿no? Más o menos, más o menos, más o menos, más o menos, ¿verdad? Sí, más o menos. ¡Me acuerdo de hacer una corbata! Creo, es que no sé si está bien, luego miraré el vídeo y diré, Nia, qué desastre es ese. Pero mirad, es una corbatita, una corbatita de mochis, ¿pueden ser mochis? Sí, yo creo que son mochis o dangos, no lo sé, kawaii, súper mono, me mola un montón la corbata, la verdad. Yo antes tenía una corbata, en mis épocas, tenía una corbata toda punky, ¿sabes? Toda, bueno, punky, emo, por así decirlo, gótica, con calaveras y muchas cadenas, que me molaba un montón. Pero esta está muy chula, la voy a guardar y seguramente me la ponga. Venga, ¿quién dijo que las corbatas solamente fueran para hombres? Vamos a ver, otra cosita más. Tenemos la camisa, como os he estado diciendo antes, es la camisa personalizada, que me queda como un saco. Uy, voy a tener que hablar con la chica y decirle que me envío una talla menos, porque esto me queda muy grande. Muy, pero muy grande, pero mirad qué preciosidad. Es una camisa que pone... ¡Ay, Dios mío, no me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Notice mi senpai! ¡Notice mi senpai! ¡Ya vete! ¡Ay, Dios mío, me encanta! Sale tanto Sailor Moon como Texudo. Dios mío, Texudo Max, 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 Max. Dios, tiene un nombre muy raro, ¿eh? La verdad que tiene un nombre muy raro, pero bueno. Mirad, Notice mi senpai, qué pena que me quede como un saco. ¡Qué pena! Bueno, no, no pasa nada. Ya veremos quién coge la lavadora. Esperemos que sí, chancha. Pero me encanta, es súper bonita esta caja. ¡Es de lo mejor! Dios mío, este mes es el mejor de los mejores. Y luego te viene esto que yo creo que es de un youtuber. Juraría yo que esto es de un youtuber. No sé por qué le están dando la venada de traer a youtubers. A traer a youtubers ingleses. Creo que este es un youtuber también, creo. O sea, ¿vale? Que es una cosita que supongo que te pondrás en la mano. No. Ah, no, eso es para la maleta. ¡Qué chulo! Me mola un montón. Es para la maleta. A lo mejor es de un anime. No sé, confirmármelo vosotros. Y luego te aparece una pegatina. Dios, qué guapa está esta pegatina. Por favor. ¡Por favor! ¡Uy! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Todas las cosas que sean Magical Guardian y todo esto y marineritas. Me encanta un montón, pero un montón. Y esta pelotina es súper adorable. ¡Me encanta! Y luego por último... Te viene una cosa de plástico. No sé su función exacta, pero te viene una cosa de plástico. Te viene una chapita. Como siempre el tema de este mes, que es el romance. Perdonadme que se me ha caído. El tema que es el romance. ¿Vale? Y luego te vienen, como siempre, las instrucciones. ¡Chan, chan, chan! Quiero ver qué los podía haber tocado distinto. Distinto. ¿Veis? Como esperaba. Están poniendo últimamente el youtuber que toca en la caja, que son ingleses. No creo que me toque nunca a mí. No creo, no creo. Porfa, aquí vento, ¿no? Y luego te podría haber tocado un montón de muñecos. Prefiero el que me ha tocado, porque de Negima. Master Negima, como se llame ese anime. Magica... Magica... Magicar... Magicar... Magic... Magic Negima, creo que se llamaba así, de anime. No me gustó mucho. Me lo vais a matar, pero no me gustó mucho. Así que estoy contenta con lo que me ha tocado. Ahí está. Esta caja es preciosa. Me ha encantado un montón. Ya sabéis que yo soy muy, muy, pero muy fan de aquí vento. Y a la gente que le gusta el anime, pues esta caja está muy bien, porque siempre te suele tocar anime variado. Y además te hace un spoiler en la imagen de lo que va a tocar el mes. Con lo cual puedes saber más o menos qué hay, aunque la caja sea sorpresa. Pero si te gusta algo de lo que hay, pues cómpratela, que está muy bien. Vamos a ir con la otra cajita, Wanna Box. Esta caja de videojuegos, series, todo variado, ¿vale? Tiene de todo, de todo, de todo. Incluso hasta anime creo que ha llegado a tener, que hemos tenido Dragon Ball. Si no me equivoco. ¿Vosotros lo veis? Primero he visto Yos y Naranja, acabo de verlo, ¿vale? Me he spoileado. Y es coche de grande, ¿eh? Ya veis, solamente este peluche os cuesta 10 euros. Solamente este peluche. Y creo que la caja vale 9 dólares, ¿vale? Lo único que esta caja ya te avientas más en la de anime. Mejor sin ruido. En la de anime, pues, como tienes más posibilidades de ver lo que te toca y te gusta el anime, pues es mejor la del anime. Lo único que vale más carilla. Pero bueno, ya tenéis, os dejaré en la descripción como siempre, el código para que os salga un poquito más barata la caja de anime. Tienen un nombre, cada uno tiene un nombre. No se llama Yosy, si no me equivoco. Creo que el naranja se llamará de otra forma. Decirme en los comentarios cómo se llama. O a lo mejor es Yosy naranja, no sé. A lo mejor me lo estoy inventando. ¿Quién sabe? No lo sé. Luego te viene también... Voy a dejarte aquí momentáneamente. Ahí mirando a cámara. Luego te viene también la camisa, que me encanta cuando las hacen negras porque les quedan muy bien. ¿Qué es esta que luego tiene? O sea, que... ¡Oh! Estoy viendo Pokémon. Y la han cagado porque han hecho un Pikachu amorfo extraño. Será algo cosplayado de Pikachu. No sé, es algo raro. O Pikachu cosplayado de algo, pero es raro y amorfo y extraño. Pero al menos esta camisa es más pequeña que la otra. Esta me quedará menos como un saco. Mucho menos. Gracias a Dios. Luego te... Esto... Esto sobra. Luego tenemos una cintita. Una cintita para colgar cositas. ¿Vale? Para el llavero. Que esto lo pondré. Luego tenemos la chapita mensual. Ya sabes que en estas cajas siempre te viene de base una chapa mensual. El catálogo y la camisa. Y luego ya lo demás puede variar muchísimo. Y aquí está el mes de agosto. Llego con retraso. Que se llama velocidad este mes. Llego con retraso. Lo sé. Luego aquí está Sonix. Mirad qué bonito. Una... Un... ¿Cómo se llama? Estos adhesivos que te pones en la ropa. Lo único que yo... No los voy a poner en la ropa. Yo seguramente los pego en un corcho. Que está muchísimo mejor. Porque esto en la ropa ahí... ¡Pah! Te tapa toda la ropa. Es muy grande. Muy... ¡Oh! ¿Y esto? ¡Oh! ¡Qué bonito! Es un cascabel con alas. ¡Qué bonito! A mí las alas me flipan. De verdad, chicos. Me encantan. Y esto es un cascabel con alas. No sé por qué hago esto. Porque no enfoco a la cámara y ya lo sabéis. Pero bueno, queda guay, ¿no? Queda guay. Con los canales de maquillaje, ¿vale? Pues está súper chulo. Me gusta. Me gusta muchísimo. Es más, me lo voy a poner. ¡Ay! Me encantan los cascabeles. ¡Oh, Dios! Y luego, por último, nos quedaría el catálogo. Nos podía haber tocado... Random Color Josie. Nos podía haber tocado todo tipo de Josie. Había en rosa, en normal, el amarillo y el azul. Pues nos ha tocado en naranja. En naranja nos ha tocado. Bueno, da igual. No pasa nada. Pues sí se llama Josie. Creo que sí. Pensaba que cada uno tenía un nombre distinto. Pero no, todos son Josie. Josie y un color. Creo. No lo sé. Bueno, chicos. Hasta aquí los dos unboxing. Espero que os haya gustado tanto el vídeo como las cajitas. Que os hayáis divertido y que os gusten que traiga estas cositas al canal. Porque a mí la verdad que, sobre todo aquí Bento, me encanta muchísimo. Y es que estoy enamorada de esta caja. Estoy muy, muy, pero muy enamorada. Espero que os haya gustado, chicos. Ya sabéis, como siempre, cualquier cosita en los comentarios. Y ¡hasta adiós!